Hoy Manaví de fiesta, a pesar de que se ha celebrado algunas semanas, el mes del manavitismo. Felicidades a Manaví, que hoy cumple un año más de vida. ¡Que viva Manaví! Ya nos falta poco para llegar a los 200 años, que sería el bicentenario para Manaví. Si no nos equivocamos, tenemos dos años nada más para llegar a ese bicentenario. Felicidades a Manaví y toda su gente, y la comida deliciosa, y las mujeres hermosas, y la gente trabajadora, y bueno, todo lo que conlleva a la gente de Manaví. Karen Bonse nos acompaña también. Buenos días. Buenos días, Over. ¿Qué tal a nuestra querida y estimada audiencia que nos acompaña? Un sábado más. Hoy ya estamos sábado 25 de junio, y nosotros aquí acompañándolos para traerles el resumen de toda la jornada que tuvo esta semana. Bueno, sabemos que estuvimos en una paralización de actividades, en un paro nacional, entonces aquí traemos nosotros la información. Anoche, reina de Azogán. Disculpen si nos escuchan un poquito agotados, casi que dormidos, pero realmente creo que solo hemos dormido una hora, me parece. Hace una hora, y por eso estamos así. Así que disculpen por la voz también. Hay que estirarse porque hay que comenzar a trabajar. Hay que empezar a trabajar. Arriba esos ánimos. Una tacita de café no me vendría nada mal. Un encebollado tampoco me vendría nada mal, porque realmente hay que levantar esos ánimos. ¿Pero quién nos trae? Ese es el problema. Porque estamos... ¿Quién nos trae? Ojalá que alguien nos escuche y nos traiga. Ojalá que sí. Acá pagamos. Pero bueno, estamos en el mes del manavitismo de la provincia de Manaví, que fue creada el 25 de junio de 1824 por el Congreso de la Gran Colombia. Desde el 2003, junio fue declarado como el mes del manavitismo a fin de enaltecer los componentes culturales y tradicionales ancestrales de esta población que viva Manaví, cumpliendo pues un año más. 1898 años. Por eso decíamos, dos años más y llegamos a los 200, señoras y señores. Qué bonito, qué bonito. El bicentenario. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí empezamos nuestra actualización informativa del día de hoy. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Bueno, por demás, estaría a decir todo lo que ha pasado esta semana. Usted que ha estado pegado con nosotros a través de el Facebook y para quienes no han podido, porque le dicen que esa cosa le doy y casi no entiendo cómo funciona. Aquí estamos en radio. Para usted que casi no sabe manejar mucho la tecnología, aquí le vamos a brindar una actualización de qué ha pasado esta semana. Hay cosas terribles para contar, pero que hay que hacerlas conocer porque para algo han de servir, para reflexionar. Está una lucha de los indígenas, propiamente de los indígenas y dentro de ello se han colado mucha gente que está haciendo muchas cosas difíciles. Y el gobierno pues tampoco no la pone tan fácil porque el gobierno no responde como se debe, como un manavita, como responde un manavita. Oye, yo ya no sé, yo ya no sé si decir cómo responde un manavita, porque realmente manaví en ese sentido. Así los manavitas no, no, les da miedo. A estos. Te hace así. Ya, pero ya mismo han de decir que usted está incitando a que vayan a protestar y todo lo demás. Así que, bueno, por parte de Manaví no hay mayor respuesta, no hubo mayor respuesta para lo que fue el paro nacional. Para lo que es, porque no ha terminado. Para lo que es. Bueno, el día de ayer ya con todo lo que pasó, con lo que dijo Guillermo Lazo, las bases y algunas comunidades ya se estaban retirando. Estaban regresando a sus comunidades de vuelta. Igual el uso progresivo de la fuerza ayer fue brutal y entonces pues no les queda más que regresar a sus comunidades. Sí, de ambas partes, represalias de ambas partes, carros de policías militares destruidos. La infraestructura también de Quito ha sufrido full en este proceso. Entonces son varias las situaciones que se están viviendo en Quito. Nosotros aquí la estamos nada más contando, decimos, pero estar allá donde las papas queman es lo duro. Entonces han estado 13 días, ¿no? 12. 12 días hasta ayer. Hoy día veamos qué pasa. Hay que ver qué pasa. El gobierno nacional ayer dio un discurso manteniéndose firme en que iban a comenzar a reprimir con más fuerza. O sea, aparte de las muertes que ya se ocasionaron por ataques de los policías, van a seguir con más fuerza. Entonces, porque ya la cosa es que la manifestación normal de los indígenas que llegaron a solicitar al gobierno tal cosa, ya pasó que se ha infiltrado mucha gente y esta gente ha generado también mayor conflicto. Aunque también mencionaban que Lazo había mandado gente en medio de la turba para que él ocasionara este malestar. Otros dicen que, ¿cómo se llama? Rafael Correa también mandó gente. Que el narcotráfico también estaba involucrado. Que Nebot mandó gente. Entonces, lo cierto... Los achaques son de parte y parte. Para mí que lo cierto es todo cierto. O sea, para mí lo cierto es que es todo cierto. Y no hay que ponerse en ninguna postura porque realmente pues se desconoce a la final qué mismo pasó. Lo que sí sabemos y lo que sí es certero es que había una lucha y nos sentíamos identificados los ecuatorianos porque recuerden que ya veníamos nosotros diciéndolo en varios noticieros. Esto va a estallar, va a llegar un momento en el que va a estallar porque estábamos con este tema de la inseguridad que aún siguen. Solamente que ahora la prioridad y los periódicos y los noticieros se llenaron de paro nacional. Pero aún la delincuencia sigue, el narcotráfico, el sicariato, la salud igual, la educación. Bueno, muchas cosas que sumaron para que se dé este paro nacional. Ahora pues comenta el ministro que se están reuniendo con, que no va a decir nombres, pero que se están reuniendo con otros delegados, con otras organizaciones. Bueno, dentro de mismo la Conalle, ¿no? Si no es que como se sabe se dividen, se subdividen, entonces están hablando así independientemente, ya no con su presidente que sería la unidadista, para llegar a un acuerdo. Pero no dicen nada más allá de eso. Como se sabe, siempre se dice, se dice, se dice, pero en realidad hay que ver en el momento qué es lo que se hace. Entonces esperemos, esperemos a ver qué sale de todo esto porque con lo que pasó en estos 12 días, creo pues que Guillermo Lazo tendrá que tomar también cartas en el asunto y acciones porque si no... Ya que desde el discurso que las vacunas, con eso hemos salvado vida y con las vacunas, ya eso ya pasó de moda, o sea, ya eso fue. Eso es como que el alcalde del Carmen te diga, ay, es que te hice una calle adoquinada. Sí, pero no ha hecho nada más. Sí, pero te hice la calle adoquinada. No, eso no tiene nada que ver. La calle tiene que adoquinarla porque tiene que adoquinarla. Y tiene que darte agua porque tiene que darte agua. Entonces, el tema de la vacunación con Guillermo Lazo es porque tenía que hacerlo. O sea, es un compromiso social. Es un proceso para poder hacer una reactivación de Ecuador. Todo eso estamos concretos. Entonces, ahí estaríamos. Lo que suena más fuerte en este proceso de los 12 días de manifestaciones es que los indígenas, estas organizaciones, habían solicitado que la Casa de la Cultura los acogiera y el gobierno de cierta forma dijo, pues, chévere, cedamos por esa parte porque esto va a ser la puerta para el diálogo. Pero sucedió que luego se tomaron la Casa de la Cultura y luego de la Casa de la Cultura dijeron, pues, ahora nos vamos con la Asamblea. Entonces, como que le dieron una cuchara y dijeron, no, ahora quiero más. Ya no quiero una cucharada, quiero todo el plato. Entonces, eso también sucedió. A pesar de que este proceso entre la Casa de la Cultura y la Asamblea fue liderado más por las mujeres que estaban pregonando, que querían un momento justo de diálogo y no sé qué, no sé cuánto, pero en ese proceso sucedió todo el altercado, sobre todo por el calor de las masas, ¿no? Sobre todo por el calor de las masas. Luego vimos que se escapó por ahí una bomba lacrimógena y ahí comenzó nuevamente el corre-corre en medio de ese proceso. No se escapó, la lanzaron. Así que también veíamos por parte de los periodistas que dieron la cara en estas movilizaciones y veíamos, pues, que era de parte y parte también la violencia que existió en estos 12 días. Bueno, la policía, por una parte, veíamos que tenía un diálogo con los manifestantes, pero por otro lado, por ejemplo, el día de ayer veíamos que requisaban a un joven que llevaba en su mochila, bueno, le vieron en su mochila, no llevaba nada, solamente llevaba una camisa, le botaron eso al piso, él llevaba igual un galón de agua y este galón de agua lo utilizan para tirárselo a él y lo empiezan como a maltratar, ¿no? Y la persona que estaba grabando esto, una periodista, viene una mujer policía, se le acerca y le dice, tú no puedes grabar. Bueno, queda capturada la mujer policía en cámaras y queda capturado este momento donde se ve también el abuso de la policía. Por eso digo, aquí no podemos decir hubo más de uno y más de otro, no, porque esto fue de parte y parte. Y recordemos que también la policía lanzó gas lacrimógeno en los lugares donde habían niños, mujeres embarazadas, donde habían adultos mayores, que bueno, en los lugares donde funcionaban como albergues. Las zonas de paz. Y también pues tenemos al lado de ciertos manifestantes que se infiltraban en estas marchas y empezaban a causar el caos, el desorden, vimos el testimonio muy lamentable de una señora que prácticamente se quedó sin nada. Su kiosco fue totalmente destrozado, se le robaron todas las cosas que ella tenía en su kiosquito, que no recuerdo, se encontraba en la parte de, no sé si en la avenida Patria, pero bueno, quedó totalmente en la ruina. Estas cosas así son las que también indignan, son las que también causan molestias. Y se dice, ¿por qué llegar hasta ese punto? Dañar a personas que no tienen nada que ver en este tipo de cosas. Personas que necesitan también salir adelante. Y ella lloraba, y ella lloraba y decía, yo ni siquiera he terminado de pagar esto, porque también para las protestas de octubre del 2019 le habían tumbado su kiosco y recién ella estaba empezando a surgir y pasó este tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo que nosotros pues como, bueno, es algo muy personal, pero repudiamos la violencia de parte y parte. Porque no podemos decir, no, fue por culpa de él que la policía vino y actuó así. No, también hay momentos en el que se actúa sin pensar quienes estén en el lugar, sin pensar que hay niños, sin pensar que hay mujeres, adultos mayores. Entonces, pero también tenemos la otra versión quizás buena y bonita del paro que nos dejó también ciertas imágenes donde vemos a la policía decir, bueno, los acompañamos en la manifestación, caminemos, nosotros los respaldamos. Y vemos a la policía que conversa con los manifestantes, entre ellos hay abrazos, entre ellos hay risas, entre ellos hay intercambio de palabra. Y también vemos igual un video que circula en redes sociales donde le da un jugo como tipo, bueno, un jugo me parece que era, un té, no sé, le daban los manifestantes a la policía. Y escuchábamos de manera chistosa que le decía, no se preocupe, no es veneno de rato. Me parece que le dice, bueno, algo así, ¿no? Cosas así son que uno dice, bueno, rescatables y todos tenemos derecho a protestar. Pero todo esto se salió de control. Hubo muertos, heridos, también lo que pasó con los militares. Los militares ayer en horas de la madrugada. El día jueves, en la noche. En la noche. Entonces, tres camiones de militares quemados, un tractor, una cama baja que se dirigía a poder habilitar la vía para que pueda ingresar el tema de ambulancias, el tema de abastecimientos en temas de comida. Y, bueno, fueron emboscados ya a meramente películas. Esto ya parecía película de acción así, ¿no? Imagínate el convoy, tres carros militares llenos de militares y la, la, la. Y más adelante una turda enardecida que los atrapó en media vía y comenzaron a dispararse entre sí. Y un poco de cosas más totales. Un militar afectado y otros manifestantes también. Cosas que solamente se ven en película. 17 militares. Tres carros quemados. Tres carros quemados. Tres carros quemados. Que a propósito, pues, no le cuesta a los que quemaron, sino que nos cuesta a nosotros pagarlos. Y también falleció en medio de esto. Bueno, se supone que el detonante de todo esto es porque mataron, asesinaron a un manifestante. Pero son cosas que aún están por investigarse. Que se dicen, claro. No son cosas certeras. Pero siempre recuerde que para una reacción hay una acción. Entonces, son cositas, cositas que igual nada justifica la violencia, la violencia con la que han actuado los policías y cierto grupo de manifestantes, cierto grupo también de policías. Porque no puedo decir que son todos. Correcto. El presidente Guillermo Lazo ayer en horas de la tarde se presentó porque ya no se había presentado durante varios días. Él se había declarado que estaba enfermo con COVID. Pero como existe tanta mentira, uno dice, pues, ¿estará enfermo con COVID o estará haciéndose el COVID-100? Y ahora uno duda porque el día de ayer difundieron fotografías donde está muy feliz abrazándose. Y se supone que si tiene COVID ni por más protección que tengas, es como que yo no abrazo a alguien así, ¿no? Bueno, pero cosas y cosas. Entonces, el presidente Guillermo Lazo en un mensaje a los ecuatorianos dijo que las intenciones de Leonidas Issa era el derrocamiento del gobierno. ¿Por qué Leonidas se paró ya? Cúmpleme las 10. Si no me cumple las 10, no hay diálogo. ÉTC. Ya también se puso medio difícil Leonidas Issa. Escuchemos qué dijo en su discurso presidencial luego de varios días de desaparecer del ámbito público, político, y apareció con este mensaje. El jueves 23 de junio, como muestra de apertura al diálogo y en búsqueda de la paz ciudadana, se permitió que en el ágora de la Casa de la Cultura la Conalle pudiera convocarse en asamblea. Asimismo, desde la una de la tarde se mantuvieron conversaciones con varios delegados del señor Issa y en principio se había llegado a un consenso. Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. El señor Issa ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos. Siempre dijimos que era irresponsable llamar una manifestación sin diálogo. Pues al igual que en el 2019 se infiltrarían grupos de vándalos que también buscan desestabilizar la democracia sembrando el terror. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Aspiraciones de cientos de miles de ciudadanos que han demostrado con sus voces en calles y plazas de todo el país, su defensa en favor de la paz y su derecho a prosperar. A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. El señor Iza no tiene control de las manifestaciones ni de la criminalidad que sus acciones irresponsables han generado. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Hago un llamado también a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan supervisando este proceso que ha vulnerado los derechos de los miembros de nuestras fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas. Nuestra solidaridad con todos ellos y con los ecuatorianos agredidos injustamente durante todos estos días por los grupos de criminales que utilizan como pretexto el derecho a la protesta para delinquir. Hemos dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. Hemos dado todas las muestras de buena fe y les decimos a todos aquellos dirigentes de organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados concretos. Valoramos el compromiso de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de la bancada del Acuerdo Nacional y los asambleístas que públicamente se han manifestado en favor del orden constituido. Tomamos con responsabilidad su mensaje. la unidad de todos los demócratas debe prevalecer a todos los ciudadanos que solo quieren trabajar, volver a la normalidad. Vamos a seguir protegiéndonos. Vamos a recuperar la paz para el Ecuador. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Viva la patria. Ahora, ahí está el discurso del presidente. Lo que conocemos nada más para completar un poquito la parte de que la asamblea no sé qué, no sé cuánto. La asamblea fue convocada para el día de hoy a las 6 de la tarde en la sesión número 782 y supuestamente se quiere analizar el tema de la revocatoria de mandato. Bueno, ya más adelante les estaremos conversando sobre este tema porque no es fácil, no es tan fácil como se lo pinta. Esto lleva un proceso y si no se cumple ese proceso pues obviamente no se podrá hacer lo que ellos han pedido. Así que, bueno, tocaría esperar qué paso iría en la reunión y si tienen los suficientes votos que necesitan. Claro. Ya les vamos a comentar más adelante sobre eso. Hay dos cosas que me llaman la atención en este discurso del presidente Guillermo Lazo y bueno, una es permitir el uso progresivo de la fuerza pero a medida, bueno, terminó de hablar él e inmediatamente empezaron a sacar a los manifestantes de una manera muy agresiva de la Casa de la Cultura conociendo que en ese lugar habían niños, habían mujeres, habían muchísimas personas que, bueno, salieron heridas y luego pues tuvieron que hacer hasta un cordón humanitario para poder trasladar alrededor de 90 personas heridas hasta las universidades que estaban recibiendo a las comunidades indígenas. Bueno, fue muy fuerte la represión luego del mensaje del presidente Guillermo Lazo y la otra cosa que me llama la atención es la amenaza que se esconde detrás de un a nuestros hermanos indígenas que han sido traídos a Quito con engaños que se regresen a sus comunidades. Entonces, aquí se esconde bastante indirectamente la amenaza, si no se van pues aténganse a las consecuencias porque esto se pondrá feo. Ahora, bueno, sí, no sé a la final qué va a pasar con esto pero ayer veíamos igual que ya algunas comunidades indígenas se estaban retirando estaban regresando a sus lugares, a sus comunidades pero qué va a pasar después de esto eso es lo que mucha toda la fuerza toda la gente muerta toda la destrucción económica que nos va a tocar pagar a nosotros en qué quedará que ese es el punto porque decíamos y decía toda esa fuerza militar policial toda esa inteligencia policial que tenía Guillermo Lazo en este proceso de manifestaciones ¿por qué no la utilizó con tiempo en el sicariato en el robo de las calles en la delincuencia o sea ¿por qué no actuó de esa forma? Eso es una de las preguntas y de las incógnitas que nos quedan los ecuatorianos luego de ver la fuerte represión y cómo se llenó estas manifestaciones de policías de militares cuando pasa este tipo de cosas que hemos visto ya videos donde se enfrentan a delincuentes armados y ellos también están armados y lo que hacen es salir corriendo que lo vimos en un video no puedo decir que todos porque también hemos visto otro video donde policías pueden controlar este tipo de acontecimientos pero la pregunta es ¿por qué no existe esta en la misma medida que actúan acá donde ahora primó el uso progresivo de la fuerza que yo pienso que no hizo falta que lo mencione o diga que lo va a aplicar porque ya estaba entonces ese es uno de los cuestionamientos no sé si nos vamos a la pausa o antes de la pausa se supone que ya tendría que estar el ingeniero acá pero no ha llegado bueno escuchemos al ministro de defensa lo que dijo porque él también ya había anunciado sobre que van a dar un siguiente paso y ese paso pues era el uso progresivo de la fuerza y el uso de armamentos con perdigones este es el discurso antes del presidente ¿verdad? unos minutos o una hora me parece que antes del presidente a ver que se me salió justamente un mensaje cuando iba a dar click a la entrevista a ver apareció suscríbeme a Ciudaldía a ver vamos a escuchar entonces a el ministro Carrillo se reporta por parte del personal policial que se encuentra protegiendo infraestructura y tutelando derechos y libertades de los ciudadanos tutelando la democracia en el Ecuador están utilizando armas de fuego del otro lado nos vamos a ver en la obligación y estamos evaluando con el mando policial la necesidad de pasar al siguiente dar el siguiente paso ya no podemos seguir repeliendo tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza eso implica la posibilidad de utilizar también carabinas con munición múltiple es decir perdigones esto no solamente que faculta la ley el reglamento de uso progresivo de la fuerza sino que es necesario porque ya no estamos frente a manifestantes o frente a protestantes por una demanda social insatisfecha estamos frente a un grupo de delincuentes que se encuentran en primera línea atacando y ofendiendo también la integridad física del personal uniformado bueno entonces ahí está el discurso del ministro diciendo que va a utilizar la fuerza progresiva ahora con perdigones cuando ya se venía utilizando la fuerza progresiva con perdigones y muestra de aquellos que algunos vehículos de los de los indígenas ya estaba disparado y llenos de bala entonces bueno discursos discursos y nada más quedamos en eso es un tema muy largo por analizar ya estaremos nosotros pendientes de aquello para ir mostrando de a poco lo que va sucediendo luego de esto ahora cuál es el resultado de todo este problema este largo problema que se vivió pues eso queremos verlo dijo el ciego así que ya veremos ya estaremos analizando sobre la revocatoria porque ahorita la la bancada los seguidores de sus de sus de sus bancadas están que aplauden el la revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lazo o a su vez la muerte cruzada que eliminaría a toda la escuelita de la asamblea con el rector Guillermo Lazo gracias por seguir con nosotros en este fin de semana 25 de de junio festividades del Carmen mes del manavitismo y nosotros encantados de poderles acompañar la noche de elección reina de Azogán Maripaz Bastidas fue electa como reina de Azogán 2022 una presentación bastante reñida bastante eufórica bastante emocionante de aquello estaremos más adelante presentando la entrevista que le hiciéramos ya cuando la coronaran como reina pero bueno ese es otro capítulo de historia que hay que contar mientras bienvenido ingeniero Luis Lor buenos días hola 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 compañeros buenos días nuevamente esperando que hoy sea un día de mucha alegría de mucho trabajo el sol está saliendo muy fuerte aparentemente y es un día que esperamos nos dé toda la energía suficiente para poder hacer las cosas bien y que nos vaya bien también en lo que se desarrolle ¿no? claro que sí estamos en este fin de semana ya sería el último sábado que nos tenemos de calendario así que ¿qué tenemos para hoy? bueno continuando con los temas que habíamos estado hablando hoy estábamos queríamos ya hacer la segunda parte y terminar también la parte de la contaminación del agua la semana pasada hablamos algo del agua sobre lo que está pasando ¿no? lo que sucede cuando hay escorrentillas cuando hay en las fincas pero tenemos también que darnos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que nos ayudan o que nos están haciendo contaminar el agua y que no nos permiten tener agua de calidad acá hay que aquí hay que tomar tomar claro que nosotros los seres humanos somos en gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua y realmente si seguimos contaminando las fuentes de agua pues obviamente nos vamos a contaminar nosotros eso está está claro entonces para hablar de la contaminación del agua vamos a hablar primero de cuáles son las las causas que contaminan el agua hay causas químicas hay causas físicas y hay causas también la mayoría de las causas son las provocadas por el hombre una de las causas provocadas por el hombre y que nos afectan en su mayor medida son cuando botamos estas pilas de los juguetes de los niños y las botamos al suelo estas pilas continúan emanando productos químicos al suelo y estos se filtran también sucede lo mismo con la batería de los carros con los ácidos con los aceites de los carros cuando derramamos con los combustibles cuando derramamos sobre el suelo hay que recordar que el suelo todo lo absorbe y se filtra entonces ¿qué pasa al filtrarse? al filtrarse llega hasta las fuentes de aguas subterráneas y en el momento que entran las fuentes de aguas subterráneas el Carmen por ejemplo por poner un ejemplo es una de las ciudades en el Ecuador que más tiene uso de fuentes de aguas subterráneas nosotros tomamos agua de fuentes subterráneas ¿qué sucede con esto? al contaminar nosotros desde arriba estamos contaminando el agua que estamos tomando igual sucede con el tema de los campos cuando usamos el exceso de productos químicos y estos también se infiltran hacia el suelo hay una parte que la tierra lo absorbe o las arcillas lo absorben pero también hay otra parte que se infiltra entonces esto es desde la parte de vista desde el punto de vista químico pero las mayores contaminaciones que suceden son en la parte superficial cuando nosotros vamos y tiramos basura o tiramos contaminantes sobre nuestras fuentes de agua sobre nuestros ríos principalmente entonces aquí hay por ejemplo en el Carmen no hay ningún río que pase alrededor del Carmen o cerca del Carmen que no esté contaminado y eso es algo que si lo podemos revertir que si se puede cambiar pero que hay que tener voluntad para hacerlo aquello también la deficiencia de líquido vital que tenemos en nuestra ciudad hace también que muchas personas este bueno aparte de la deficiencia que no tenemos agua casi permanentemente estamos peleando eso para la cocina peor para lavar también hay otros sectores que no tienen agua en sí y como viven cerca también del río pues ocasiona de que también vayan al río a lavar es perjudicial estar lavando ropa en el río o ya es un tema tradicional que no pasa nada todo lo que hagamos todo lo que hagamos sobre el río todo lo que hagamos en la fuente de agua la va a contaminar que no sea algo natural hay países por ejemplo Corea del Sur Corea del Sur dijo no nuestras fuentes de agua son intocables y ellos en un año cambiaron sus fuentes de agua y hoy son uno de los países en el mundo donde mejor presentan sus fuentes de agua sus ríos específicamente y no es tan difícil cambiar es un tema más de mentalidad porque si nosotros por ejemplo en vez de botar todo lo que desechamos de nuestra casa llámese aguas negras en este caso tenemos un tanque de mil litros y en ese tanque recolectamos pues tiene que llegar luego el sifonero porque si no me dan un servicio la municipalidad pues tiene que llegar el tanque del sifonero y llevarse ese ese contaminante al lugar adecuado pero cuesta plata pues ingeniero me voy a quedar sin cuesta como 20 dólares el sifonero debería ser un servicio porque yo no estoy pagando por un servicio de en este caso de eh o sea un servicio gratis del municipio claro porque no me ofrecen el servicio de alcantarillado entonces si no tengo un servicio de alcantarillado pues tendrían que pero me cobran aparte y aparte me compran el tanquero que va a dejarme agua también ahora la realidad de esto la realidad de esto es que nosotros los que estamos en las riberas si podemos hacer y si podemos evitar contaminar nuestra fuente de agua por ejemplo usted ve el río el río Suma el río el agua sucia que se llama y todos los ríos el río Cajones que van alrededor del centro poblado son ríos que están contaminados y que no nos permiten ni siquiera irnos a bañar peor el río de la esperanza pero por qué por y aquí si hay una negligencia de nuestras autoridades ahí es donde debemos tener muy claro que nuestras autoridades no hicieron o no están haciendo lo suficiente para evitar esta contaminación que yo pudiera bañarme al río pudiera bañarme al río la contaminación es mínima si el río está limpio pero si el río no está limpio si el río está contaminado con aguas servidas con aguas negras obviamente no puedo bañarme porque me va a causar un daño y ahí vienen ya problemas estomacales en nuestros países normalmente en nuestros países acá en Sudamérica y en Latinoamérica nosotros tenemos una gran cantidad de problemas estomacales que se dan por el tema del agua esto es desde desde la colitis que se llama el cólera y hay un montón de enfermedades que se dan específicamente por el tema del agua contaminada que usamos entonces nosotros por ejemplo dentro del manejo que hacemos en nuestras casas lo que hemos optado en las ciudades y sucede mucho es ya no hervir el agua por ejemplo sino comprar agua en bidones y eso es una forma de evitar contaminarnos o de evitar los que tenemos la posibilidad pero también es una forma que nos encarece el costo de vida y si tú sacas números hay un buen la buena cantidad de dinero que inviertes al año en agua en bidones cuando eso debería ser un servicio que nos dan nuestras autoridades en este caso municipales y puede ser nacionales o cantonales también pagas por el agua que se supone que te va a llegar y no te llega y pagas por el bidón más o menos un promedio de una casa sería como unos 10 bidones 12 bidones así como no consumiendo mucho yo creo yo creo que al año nosotros debemos consumir entre 25 y 50 bidones cada casa si porque realmente la casa tipo en el ecuador es de 5 personas y 5 personas tomando agua todos los días si hay una y ese es el tema o sea porque estamos comprando el agua en bidones porque compramos el agua en botella porque porque el agua que nos llega en las llaves o el agua que nos llega pública no está apta para el consumo y si la vamos a consumir pues deberíamos hervirla antes entonces aquí hay una realidad que nosotros no tomamos en cuenta pero que sucede la contaminación del agua realmente está causando un gran efecto en el Carmen y en el mundo nosotros en la agricultura que usamos que necesitamos agua por ejemplo nosotros usamos agua y la mezclamos con químicos y esperamos que el agricultor o el trabajador que haga la mezcla de esta de esta agua con este químico pues la haga dentro de los cálones normales dentro de los dentro de las las dosis adecuadas pero sucede que muchas veces nos pasamos de la dosis y si hay que ponerle un litro de un químico X a 200 litros de agua usamos un litro y medio o dos litros es por si acaso para que funcione mejor dice exactamente entonces que estamos haciendo el líquido va a actuar sobre la planta la cantidad que debe actuar pero el resto que va a caer sobre el suelo y al no tener que hacer pues se va a infiltrar y nos va a contaminar nuestras fuentes de agua entonces hay que entender que cada acción que hagamos cada cosa que hagamos puede tener una posible contaminación a nuestras fuentes de agua y lo que el ser humano necesita es el agua para vivir entonces estamos contaminando nuestra forma de vida porque esa es la la realidad cuando contaminamos el agua y si hablamos de este tema del líquido vital las guerras que vendrán serán por el agua si si vamos hacia el centro de Manaví por ejemplo hay un tanquero que reparte agua y hay el barrio que se pelea por recibir el agua porque no les alcanza entonces ya las guerras no están utilizándose a través de aviones de bombarderos ni nada más pero ya existe la pelea por el líquido vital ahora bueno mira uno de los temas que se hablaba cuando estábamos hablando de la manga del cura y había el tema del referendo para hacer la manga del cura hacia el Carmen o hacia perdón hacia Manaví o hacia Guayas era que Guayas estaba peleando las fuentes de agua de la manga del cura porque si tú ves en el mapa satelital la manga del cura tiene unas fuentes de agua increíbles ahí hay agua lo que quiera entonces realmente lo que está pasando es que nosotros necesitamos asegurar nuestras fuentes de agua pero fuentes de agua que no estén contaminadas o sea una cosa es que tú tengas un río acá en el Carmen que yo tengo el río Cajones el río Pupuzada el río y otra cosa es que tengo una fuente de agua contaminada a mí de nada me sirve una fuente de agua contaminada porque no la puedo utilizar y esa es la realidad entonces en agricultura nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al uso de los productos para no contaminar porque hay dos fuentes de contaminación que suceden en agricultura la una la contaminación con productos químicos como la decía al principio y la otra por escorrentía cuando limpiamos las riberas de nuestros ríos y no las cuidamos entonces si somos responsables con el futuro de nuestra familia nuestro futuro y nuestros hijos pues deberíamos por lo menos las riberas tenerlas bien protegidas para que no haya escorrentía y no llegue tanto lodo a los ríos que ese es básicamente el que causa la escorrentía causa ese lodo que es básicamente lo que queremos evitar en las ciudades lo que está pasando por ejemplo cuando botamos basura al río hay que tomar en cuenta que ese río sigue su caudal normal y va a llegar en un momento hacia donde hacia el mar y nosotros regularmente vamos y nos bañamos al mar entonces que es lo que sucede con toda el agua contaminada que sale de la esperanza a donde va a parar te vas a bañar con agua sucia salada pero agua sucia el agua que sale de pernales a donde va a parar el agua que sale hay que tomar en cuenta que realmente nosotros mismos ya nos estamos bañando en agua contaminada porque esta agua está yendo a los mares y hay lugares en el mundo por ejemplo en Centroamérica hubo un problema muy grave hace dos o tres años en Nicaragua porque estaban tirando los desechos de varias ciudades al río los desechos básicamente toda la basura de la ciudad la tiraban al río y ellos estaban yendo al mar y estaba causando problemas con otros países porque estos países estaban botando basura al mar entonces ¿qué estamos haciendo? realmente no estamos tomando en cuenta nosotros como ciudadanos no estamos tomando en cuenta lo que nos puede afectar el tema del agua no estamos tomando en cuenta lo que la contaminación del agua le puede causar no solamente a mí en este momento sino lo que está pasando al momento en que me voy a bañar a un río o al momento en que me voy a bañar al mar que es lo que realmente sucede y las especies cada día antes por ejemplo tú veías en un río especies aquí en el Carmen hoy ya ves menos primero por la sobreexplotación y segundo porque realmente el agua ya no permite que estas especies vivan en el agua entonces ¿qué es lo que debemos hacer? pues lo que debemos hacer es definitivamente evitar el contaminar las fuentes de agua el primer caso acá es eliminar la contaminación en las fuentes de agua segundo todo aquello que nosotros notemos o sepamos o nos informemos que va a producir una ¿cómo se llama la palabra? una producción de desechos químicos permanentemente pues eso deberíamos ponerlos en el lugar adecuado o ubicarlos en el lugar adecuado hablo muy específicamente de las pilas que se utilizan para los juguetes de los niños o para los relojes de pared este tipo de pilas deberían ubicarse en botellas de plástico con un poquito de arena y esas pilas una vez que ya las tenemos llenas la botella pues entregarla a la municipalidad que se supone debería darle el tratamiento adecuado porque estas pilas están botando ciertos líquidos contaminantes y se habla de que una pila cada gota contamina creo que más de 200 litros de agua cada gota de esto entonces realmente son contaminantes muy fuertes y todo lo demás todo lo que es aceite de los vehículos todo lo que es combustibles que por obra de razón desechamos están contaminando nuestras fuentes de agua y como vuelvo y repito son las fuentes de agua que en el Carmen nosotros tomamos habría que hacer el análisis de metales pesados del agua que tomamos en el Carmen y ver si realmente no estamos tomando una agua tan contaminada como se supone que debe ser por la cantidad de metales o de productos que estamos botando y que no tomamos en cuenta al regresar de la pausa nos tenemos la duda sobre todo porque el gobierno municipal está lanzando de que traer agua del río Cajones es lo mejor para el Carmen y con eso se cubren las necesidades luego de la pausa estaremos resolviendo esa duda o por lo menos aclarando un poquito esa duda si es viable o no recibir esa agua del río Cajones que recién acabó de decir el ingeniero que está contaminado entonces bueno vamos a la pausa cada sábado Darmin Cedeño Karen Bonse Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad Alvía FM desde las 5 de la mañana Ciudad Alvía FM seguimos entonces hablando de este tema de la protección de líquido vital cuán responsables son las autoridades como nosotros también como comunidad porque si ellos dicen pues hay que hacer esto y nosotros no lo hacemos aunque por lógica es de cargo basura en la calle me la guardo en el bolsillo y la deposito donde tenga que depositarla para que sea procesada hoy en día la chatarrización el el como se llama el escogitamiento de la basura ya es plata o sea el tema de la de la reciclaje reciclaje es plata hoy en día y los municipios no le están dando ese valor por lo menos no sé aquí en Ecuador qué municipalidad le está dando valor a aquello porque es una fuente grande ahorita los recolectores de basura quienes andan recolectores de basura andan a su vez cachueleando porque van separando los cartones y van escogiendo de la basura que van llevando porque al vender estos residuos que son comprados por la chatarrera pues van generando un recurso más para su familia bueno entonces el punto es en esta parte hablando del tema de agua el gobierno municipal está haciendo bomba de que al traer agua del río Cajones el cual ya mencionamos está contaminado va a sustentar la necesidad de agua para el Carmen ahora fuera de pasionismos políticos sin tomar en cuenta la autoridad actual sino todas las autoridades que ya han pasado por el gobierno municipal que no han hecho mayor cosa por lo que estamos hablando por preservar los recursos naturales que tenemos y además la sociedad también que no se compromete entonces sabemos que el río Cajones viene contaminado por el 21 por el 23 por el 26 todas las heces fecales de ese sector pues van a caer a ese río y cuando tú te estás bañando ya ha pasado varias veces me han contado y alguna vez lo viví por eso ya dejé de ir para allá que venía flotando una cosita por ahí entonces ¿qué tan viable es traer agua de ese río y qué conlleva traer esa agua y cómo la voy a limpiar? ¿es sostenible sustentable ingeniero? bueno realmente los procesos de limpieza del agua se pueden hacer o sea el tema no es algo no es una tecnología que no exista de hecho cuando tú te tomas una botella de agua se supone que viene ya filtrada porque obviamente el agua viene de una fuente y esta fuente puede tener contaminantes hay dos cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a escoger la fuente de la cual me voy a alimentar para una ciudad primero debe ser cuál es el costo que voy a tener en limpiar esa agua y eso es lo realmente importante porque nosotros tenemos que ver si ese costo realmente vale la pena para ir la ciudad cuánto me cuesta limpiar esa agua hay productos químicos que tú puedes utilizar llámese clóbulo llámese cal llámese productos inoculantes que puedes usar para ir eliminando estos contaminantes pero hay que ser muy drástico y muy eficiente y muy efectivo en el tiempo para que todo el tiempo toda la 24-7 se esté aplicando estos productos para que se descontamine el agua porque de lo contrario va a llegar un momento en que se durmió el operador pues simplemente no puso los productos y el agua contaminada nos está pasando por agua no contaminada entonces esa es la realidad del asunto todas las ciudades que cogen agua de los ríos para potabilizarla hacen el proceso justamente que se llama potabilización y esa potabilización es eliminar por ejemplo todo lo que es el lodo que existe en el agua normalmente si tú vas en Santo Domingo por ejemplo hay unas fuentes la planta de potabilización que hace eso la idea no es coger el agua del río y distribuirla como tal sino potabilizarla pero el tema es que estamos haciendo nosotros como sociedad para evitar esa contaminación que estamos haciendo nosotros como personas para evitar esa contaminación y que ya nos pasa en el Carmen no tener que ir a coger de esa fuente contaminada el agua para la ciudad ese es el tema real que es lo que deberíamos hacer nosotros para bajar esa contaminación al mínimo y esa contaminación una vez que se baja el mínimo el río rápido coge vida y una vez que coge vida pues obviamente ya significa que el agua está más limpia nosotros lo que hemos visto y aquí en el Carmen nos pasa mucho con el río de la esperanza es que el río de la esperanza no estaba contaminado hace 30 años 35 años no estaba contaminado de hecho la gente se bañaba en el río pero al canalizar las cosas al río y al no hacer nada para evitar eso pues simplemente lo estamos contaminando y los procesos no son tan difíciles pero tienen un costo y el costo de limpiar el río no se va a ver en la ciudad se va a ver en el río pero no en la ciudad y resulta que en la política lo que no se ve en la ciudad pues no son votos a favor nuestro y esa es la realidad aquí y en cualquier lugar del mundo los que no se ve en la ciudad no son votos entonces los que se ve en el río no van a ser votos entonces esa es la el encajonar la ciudad esto acarrea también más contaminación para el río según lo que entendemos y según lo que vemos con el río de la esperanza por ejemplo los barrios del Carmen están encajonados las personas como no hay alcantarillado están conectados todas las aguas servidas caen en ese encajón y se van al río por lo que estoy entendiendo o sea lo más oportuno hubiera sido no encajonar esos esteros y haberles dado un tratamiento para que no sigan contaminando más abajo bueno realmente lo que está pasando es que las ciudades están creciendo y al tú encajonar lo que estás haciendo es evitando que el río o el estero dañe en un futuro las riberas porque estos van a crecer y van a lo que sucede en otros países que se desbarrancan y las casas se caen al río entonces al tú encajonar lo que evitas un poco es eso tú puedes encajonar el estero no hay mayor inconveniente con eso tú puedes llevar el agua hacia un lugar adecuado el tema es que una vez que llegue ahí tenga una laguna de oxidación tenga un proceso en el cual por ciertos asimismo por ciertos usos se pueda limpiar esa agua y se pueda sacar esa agua limpia hacia las fuentes de agua o hacia o darle un servicio por ejemplo ofrecerla para agua de riego en el caso que ya esté descontaminada o que ya tenga una contaminación muy baja pero realmente lo que sucede es que nosotros en las ciudades lo que hicimos fue lo más fácil guiar el agua hacia el río y que el río se la lleve y ahí la dejamos de ver entonces lo que debemos hacer primero primero en nuestras casas en nuestras fincas y en nuestra vida diaria evitar la contaminación y evitar tirar cualquier desecho sea sólido o sea líquido a los ríos hay que tomar muy en cuenta eso que los peces en el río son muy sensibles a todos los químicos que podamos lanzar y si contaminamos el agua y llegan a haber peces pues obviamente esos peces van a estar contaminados entonces cuando nos comemos esos peces pues esos peces están contaminados por ejemplo hay unos productos que están ya prohibidos en el ecuador pero que se usaban mucho que son insecticidas órganos fosforados ¿qué significaba esto? que estos fosforados en este caso venían y mataban el insecto ese insecto se lo comía por ejemplo una ave esa ave se la comía y podía llegar esa contaminación al ser humano porque nunca nunca se iba se alojaba por ejemplo en el músculo de una ave de una gallina de un pato y cuando nos comíamos ese contaminante pues ese contaminante venía a nuestro cuerpo entonces esa es la realidad por eso es que se han prohibido muchos productos como el furarán los carbofuranes ¿por qué? porque existía ya estudios que indican que estos productos se mantienen en la cadena alimenticia se mantienen y llegan hasta el ser humano y son los que probablemente nos van a causar enfermedades hay uno de los problemas que se presenta sobre todo en invierno cuando hubo el movimiento telúrico del 16 de abril fueron las pozas de oxidación que se rompieron y esto fue ocasionando contaminación en su alrededor ¿hay alguna forma de poder utilizar esa agua que está en las pozas de oxidación para ser utilizadas en algo más? claro es que en teoría en teoría la pozas de oxidación lo que va a permitir después de un tiempo es que el agua me salga lo más limpia posible porque lo que tiene la pozas de oxidación es básicamente me ayuda a sedimentar lo que tuviste flotando en el río me ayuda a sedimentar eso que todo se vaya al suelo en este caso se convierte en un lodo y una vez que eso está en el suelo pues obviamente el agua me va a quedar más limpia y por procesos de filtración puedo llevarla y sacarla lo más limpia posible y esos lodos en teoría ya una vez oxidados por eso se llama pozas de oxidación pueden usarse también en el tema de ciertos zonas de amortiguamiento donde estas zonas de amortiguamiento pueden ser bosques podamos utilizar tranquilamente estos desechos sólidos que ya son menos contaminantes o que ya se pueden servir como materia orgánica al final hay que entender que todo lo que produce el ser humano como desecho de su cuerpo puede convertirse en materia orgánica de hecho hay países en África donde lo que se está tratando es que como no hay dinero para comprar fertilizantes los desechos de los seres humanos se usan como fertilizantes dándoles un tratamiento adecuado y si lo están haciendo no es no es nada del otro mundo ni no es nada pero lleva un proceso pero lleva un proceso y si no se hace pues no existe nada exactamente por eso en teoría deben haber las lagunas de oxidación o sea por eso la técnica te dice que deben existir lagunas de oxidación y tú ves en las ciudades grandes en Guayaquil si vas por la la perimetral me parece que la perimetral no me recuerdo cuál es la avenida esta una bien grande que hay y tú pasas por las lagunas de oxidación que son hectáreas sobre hectáreas de lagunas de oxidación pasa en Quito pasa en todas las ciudades el tema es cómo esa laguna de oxidación hago que esa agua que salga de ahí ya no me salga contaminada y no se me infiltre esos contaminantes al suelo o sea hay que tener hay que sellarla antes de hacerla y una vez que se selle se selle perdón lo que está saliendo sea el agua lo más limpia posible y pase por procesos por lo menos de filtración para que en el momento que la filtro pues ya me salga lo más limpia a la fuente de agua que está más cerca porque al final va a ir a una fuente de agua otra de las fuentes de contaminación es el vertedero municipal de basura ahí sale mucho el exiviado por ejemplo eso es utilizable para algún lado porque ahora por lo que entendemos está cayendo directamente a un estero que pasa por el sector el tema de los exiviados es que los exiviados no tienen yo no puedo llevar a un por ejemplo como un fertilizante algo que no tiene un análisis y esto como te hablaba en la casa sabotamos desde plásticos hasta hasta pilas y todo y esto puede tener muchos contaminantes pesados mucho 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 metal pesado y ese metal líquido o que ya está en trazas realmente puede causar contaminaciones lo ideal con este tipo de exiviados nuevamente es que entren a lagunas de oxidación y que estas lagunas reciban un tratamiento y que se asiente estos exiviados se conviertan en lodos y estos lodos reciban el tratamiento adecuado a ver pero esto esto tiene que ser todo complementario que es lo primero que debemos hacer en nuestras casas en el tema de desechos que ya vamos a tratarlo si vamos a tratar unos tres programas para el tema de desechos realmente lo que nosotros debemos hacer es desde nuestra casa ya evitar entrar en el tema contaminación de desechos y es algo que debemos hacer en la casa no es algo que no solamente la autoridad va a decirlo sino que nosotros debemos hacerlo y por lo menos intentar clasificar materia orgánica y materia no orgánica ya con que tengamos esa primera clasificación ya podemos decirle e insistirle a nuestras autoridades para que esa materia orgánica la conviertan o llevarla a nuestra finca o a la finca de nuestro vecino para que la convierta en abono orgánico ya de ahí podemos empezar hay pequeños pasos que podemos ir dando pequeños cambios que podemos ir haciendo en nuestra forma de vida que si nos van a ayudar a evitar la contaminación del agua que es el tema de lo que estamos hablando hoy día pero también la contaminación ambiental que estamos causando y no vamos a entrar mucho en el tema de cómo hacer estos procesos hoy pero si vamos a tenemos que tratar de entender que cualquier acción que hagamos en cuanto a la basura que echemos la basura que desechamos de nuestras casas pues va a causar una contaminación y esta contaminación va a llegar al vertedero en este caso y el vertedero los lixidiados que se producen pues obviamente tienen que salir por algún lado y se están entrando a los esteros aledaños y esos esteros a donde van a parar a los ríos y esos ríos a donde van a parar nuevamente a los mares entonces si hay que tomar en cuenta que el agua saladita del mar que el agua cuando vamos a bañar que rico que es irse al mar que rico que es estar en la playa que rico que es tomar el solcito y bañarse pero si hay que tomar en cuenta que probablemente esa agua del mar está contaminada y probablemente los peces que nos estamos consumiendo del mar pues están contaminados porque el agua que estamos echando de nuestras casas de nuestros en nuestra basura los lixidiados todo a donde va a parar a los ríos y los ríos van al mar y ese sería un tema más profundo por el tema del mar porque ya hemos estado viendo investigaciones y reportajes al respecto de que el mar es un vertedero de basura el cual existe y de los cuales las especies que hoy día estamos alimentándonos sea el atún sea cualquiera de las especies que nos alimentamos ya vienen con esos residuos contaminantes de pequeñas partículas de plástico que con el paso del tiempo se fueron deshaciendo y nosotros en nuestra mesa ahorita estamos comiendo plástico en vez de pescado gracias ingeniero seguimos hablando la próxima semana si siempre es un gusto como lo digo estar aquí en la radio hablando de estos temas que nos gustan tanto el tema del agua es un tema que ya es un tema personal cada uno de nosotros debe evitar debe informarse sobre las fuentes de contaminación que tenemos en nuestra casa y evitar que estas fuentes lleguen a los ríos y también sucede lo mismo en las fincas cuando vamos a usar productos la recomendación va a ser siempre cualquier producto que usamos pues tiene una etiqueta y esa etiqueta debemos saberla manejar vamos a hablar de las etiquetas en los productos también para saber cuáles son dañinos y cuáles no y cuáles nos afectan en una menor o mayor medida y realmente que es lo que podemos hacer para evitar las contaminaciones o bajar las contaminaciones al mínimo y que en el futuro mis hijos mis nietos nuestros hijos nuestros nietos nuestros descendientes pues tengan todavía una tierra acta o un lugar acto para vivir primero y para seguir produciendo y alimentándose siempre es un gusto estar aquí en la radio buen día con nosotros el ingeniero Luis Lohor proporcionándonos información importante respecto del cuidado de nuestra naturaleza hemos estado hablando hoy día sobre el tema del agua contaminación nosotros qué responsabilidad tenemos la sociedad la política y más dentro de este proceso ciudad al día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento de regreso para continuar con más información gracias por estar con nosotros hoy vamos a estar solamente hasta las 8 de la mañana porque tenemos el compromiso de elección reina del Carmen y tenemos que descansar un poquito la mala costumbre del cuerpo del ser humano descansar porque recién llegamos a casa a las 4 de la mañana y luego a las 4 bueno 5 5 y media nuevamente en pie para venir para acá para acá a la radio con ustedes entonces comprenderán que no somos robot no somos de hierro si no somos de hierro hoy viernes 24 fue ayer este domingo 26 será el pregón ganadero vamos a propósito de este tema de la ya vamos a entrar nuevamente a la política vamos a escuchar la entrevista que le hiciéramos a la ganadora reina de Azugan 2022 ¿cómo se llama? María Paz Bastidas eso excelente pensé que se había olvidado nada más para ver si está despierta vamos a escucharla bueno pues nada obviamente ver a mis compañeras tal vez un poco desilusionadas me pega porque me me apegué mucho a ellas en todo este tiempo de preparación me emociona saber que pude representar bien a mi grupo saber que que logré los objetivos esperados porque claro como yo también pongo de parte el grupo también pone de parte bueno cuéntanos de qué manera vas a llevar toda esta participación pero bueno antes que eso queremos saber cómo fue todo este tiempo con tus compañeras la verdad es que al principio lo típico ¿no? súper bonito risitas aquí risitas allá pero ya los últimos días empezó la tensión empezaron las riñas los sentimientos están a flor de piel entonces claro cada una explotaba a su manera tuvimos varias diferencias pero igual entre nosotras pudimos lograr resolverlas ¿cómo te sentiste en escenario? porque una cosa es ensayar y otra obviamente ya es estar aquí la verdad es que te cuento que yo con la preparación que tuve gracias a mi grupo me sentí segura me sentí muy segura me tuvieron la paciencia de entenderme no tuvimos mucho tiempo para ensayar porque por obvias razones yo no podía estar acá por el tema del paro y todo esto pero se lograron los objetivos con el hecho de que mi grupo dijo no tienes que ensayar vamos a sacar este reinado ahora sí un mensaje final para quienes te han estado viendo durante esta transmisión que veíamos el apoyo y decían María Paz María Paz desde Quito desde distintos lugares nada muchísimas gracias por el apoyo prometo no decepcionar porque sé que Azogán es una institución muy nombrada acá en el Carmen me enorgullece ser parte de esta de esta asociación porque desde chiquita he escuchado Reina Azogán 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 y yo yo quiero ser Reina Azogán yo voy a ser Reina Azogán y bueno pues aquí estamos y ahora lo soy muchas felicidades María Paz que bien María Paz ahí está toda expresiva que hermosa como habló muy carismática muy carismática María Paz ya nos saludaba desde el principio como que ya ya nosotros hacíamos una premonición sí 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 desde muy bueno desde la tarde que nosotros estuvimos conectando equipos y todo lo demás la veíamos a ella y a las demás chicas ensayar y ella también muy alegre se acercó nos saludó tenía mucho el carisma y tenía estas ganas lo tiene todavía no lo ha perdido no lo ha perdido lo tiene y pues bueno no sé ahora con la corona si lo perdió recomiendo que vayan a tragarse las cuatro horas de transmisión que hicimos y al tragar me refiero a ver está en Facebook está en YouTube en la elección reina de Azona así que si no tienen más que hacer esta mañana pongan el celular busquen ciudad al día y vaya y por último puedes scrollear un poquito más adelante adelantar atrasar lo que se vivió anoche allá ahí por ejemplo estamos escuchando un poco la barra estuvo buenísima la transmisión muy bonito estuvo lindo reina de Azogán 2022 ya teníamos tres años me parece que no se vivía este tipo de eventos y muy lindo muy lindo lo que se vivió ayer las barras escuchar este tipo de presentaciones igual artísticas y debo de destacar debo de destacar que todas las chicas tuvieron una participación magnífica yo no tengo quejas de ninguna realmente todas hermosísimas una preparación 100 sobre 100 claro que siempre pues se elige a una obviamente y bueno ya iban quedando todas las dignidades que por cierto las pueden conocer en nuestra página de facebook ciudad al día pero linda linda la presentación igual al hablar me encantó cómo se expresó cada una de ellas así que mi abrazo fraterno para cada una de ellas porque sé que pusieron lo mejor de sí para brillar esa noche y definitivamente todas brillaron porque todas estaban hermosas y obviamente su inteligencia salió a flote cuando tuvieron que hablar cuando tuvieron que presentar y hablar sobre la pregunta que les proponía que tenían que escoger claro que sí gracias a la invitación de Jorge Mero que dijo pues campo abierto para que vengan ustedes a compartir esta información y nosotros ahí estuvimos dándole duro al trabajo hasta las dos y media dos y pico que terminó el evento hasta que llegamos a la casa así que muchas gracias también la organización sí muy buena se movía todo el mundo eso es lo bonito se movía todo el mundo hoy elección reina del carmen vamos a tratar de hacer algo similar a lo que hicimos en Azogán ojalá nos brinden la apertura para poder hacer como ustedes saben no tenemos buena relación con el municipio y eso ya ustedes lo saben o ellos no tienen buenas relaciones con nosotros no sé no sé quién falló en esta relación pero alguien falló y hay que arreglarlo entonces esperemos que también nos brinden la apertura necesaria para poder colocar estratégicamente nuestras cámaras y poder llevar a ustedes esos detallitos a través de Ciudad al Día tengo por acá el cronograma de las fiestas del carmen voy a dar lectura ayer no estaba en el cronograma pero ayer hicieron el desfile de las candidatas motorizadas la caravana la caravana motorizada claro que sí el día de ayer realizamos la caravana 4 o 5 de la tarde por ahí 4 o 5 de la tarde sí claro que sí a ver vamos a ver que estamos estamos ya 25 de junio entonces vamos a pasar al 29 de junio que es el concurso de poesía y oratoria a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde el festival canino así que si usted tiene su canino su perrito vaya llévelo que va a haber un festival el 30 de junio concurso de pintura el 1 de julio el concurso mega noche cultural el 2 de julio el plato típico el carmen y a las eso a las 11 de la mañana y a las 13 horas a las 15 horas perdón un torneo provincial de ascenso de categoría copa rodrigo mena y a las el 3 de julio que es lo más esperado lo más fuerte lo más hermoso y lo que estamos esperando claro que sí es el desfile cívico a las 8 de la mañana creo que no tenemos bueno más adelante vamos a ver si les pasamos la de gustavo lo de gustavo lo que nos decía de dónde a dónde va a ser si bueno pero la podemos resumir nosotros que va a ser desde el parque central hasta la plazoleta o plaza cívica hasta el sector del municipio entonces ya el asfaltado de la avenida Chona antes que recorrimos para acá vemos que falta poco desde la abdón calderón hacia el parque central y de ahí el sector la ye hasta el aquí entonces ese es el sector que hace falta para completar el asfaltado y ahí va a quedar bonita estamos en aproximadamente una semana enterita quiere decir que tranquilamente si van a trabajar hoy y se van a trabajar mañana entonces se va a terminar la obra y van a proceder al tema de señalización pues que se que se pruebe que vaya a estar bien señalizada para que tenga todas las condiciones necesarias y que se vea bonito el tema del desfile y el Carmen también en estas fiestas claro que sí nosotros esta semana realizamos igual no sé si la tiene a la mano nos vamos con política nos seguimos con el Carmen pero yo creo que nos quedamos con el Carmen porque realizamos justamente una nota sí la nota sobre el desabastecimiento de verduras los altos precios igual cómo se ha ido controlando esto bueno ahí tenemos la nota escuchemos espere ese ratito espere ese ratito ya listo aquí lo tengo el tomate el tomate la zanahoria la cebolla la papa y otras hortalizas subieron de precio en el mercado ecuatoriano y el Carmen no es la excepción según algunos comerciantes el traslado de los productos se complica debido al cierre de vías por el paro nacional Clara Basurto comerciante de legumbres comenta que los precios están elevados por ejemplo el saco de zanahoria antes costaba entre 10 y 12 dólares ahora cuesta 70 dólares durísimo durísimo para que llegue la carga aquí ha sido bien duro y sin embargo le cuento que nosotros cogimos hicimos una reunión anoche para ver si se normalizan los precios porque lastimosamente los precios están demasiado elevados un saco de zanahoria 80 dólares antes cuánto costaba 5 dólares y 12 dólares la ibarreña el tomate antes estaba 7 a 8 dólares ahora está a 25 y a 28 dólares el tomate para evitar la especulación de precios el presidente Guillermo Lazo emitió un decreto ejecutivo que dispone a las gobernaciones del país medidas destinadas a erradicar conductas especulativas John Ferrín jefe político del Carmen nos cuenta sobre los operativos que se llevan a cabo en el cantón con el señor comisario nacional de policía el abogado Adrián Intriago nosotros hemos hecho un croquis de control un programa de control para que no se especule más que todo con los productos que provienen de la sierra en este caso zanahoria remolacha todo este tipo de cosas que no se cosechan acá y hemos tenido un control no al 100% porque usted sabe que cuando existen paros el mismo hecho de la pandemia hubo este proceso de especulaciones en precios y es lo que nosotros tratamos de controlar nosotros tenemos un precio referencial que es el mercado mayorista de Santo Domingo con eso que nosotros empezamos a hacer un sondeo dentro de todos los comercios y distribuidores de legumbres y otros productos de consumo humano pero no solo la subida de precios preocupa a las personas sino también la escasez en este momento hay estantes que lucen totalmente vacíos preocupante porque realmente si ha subido o sea nosotros compramos alrededor de 5 libras de papa por un dólar y ahora son 3 libras y hay la escasez aparte de eso los montes de la sierra como es el lapio el nabo todo eso no hay si usted se da cuenta no hay nada solo hay como que lo básico tomate, cebolla y pimiento los carros con productos que llegan al cantón no son suficientes Nancy Betún comerciante de hortalizas dice que en ocasiones tienen que ir a Santo Domingo para poder abastecerse los carros a veces llegan aquí pero llegan a veces dos camiones un camión pero poco pero a veces vienen la gente de otro lado se van comprando y las cosas caras y a veces toca andar buscando a veces nos vamos a Santo Domingo a veces donde que compramos así toca andar buscando para poder abastecer de producto cientos de productos de la canasta básica han subido de precio desde hace varios meses según comerciantes los motivos además del paro son las restricciones por el COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania para Ciudad al Día con redacción de Karen Ponce Ober Mendoza yo quiero este puntualizar algo ahí y yo dije pues por fin el huevo cobra valor el huevo cobra valor 8 dólares una cubeta de huevo carencita 8 dólares en Santo Domingo y en Guayaquil 10 o sea el balance perdón el balanceado el criollo ahorita aquí el criollo está siendo más barato que el balanceado yo por eso les digo tengan una gallina una gallinita una gallinita del huevo de oro gallinitas al menos por ahí no mentira acá en el Carmen estaba 5 dólares la cubeta 4 dólares por otro lado 6 dólares por el otro pero en Guayaquil imagínese 10 dólares una cubeta de huevos oye y el tanque de gas allá en Cuenca en Quito estaban como a 30 el otro lado 80 dólares un tanque de gas y si querías si no no pasa nada era todo bueno esperemos que esa situación se acabe porque la especulación es terrible también bueno veamos veamos cómo va esta semana que de verdad el presidente Guillermo Lazo también llegue a un diálogo con las comunidades y luego del diálogo que concrete por favor mi hijito ya habló bastante ahora si ya acciones así como actúa ahora en protestas actúe con la necesidad del pueblo y todavía se puso en el de salud como se llama se puso en el ministerio de salud salud se lo iba a declarar ya a ver había declarado estado de emergencia una versión de el presidente que dijo vamos a declarar pero le dijo nunca pasó a la ministra de salud a ver carencita declara estado de emergencia ya pero bueno tengo la buena no se declaró ya se declaró después después de cuánto más de una semana yo creo que una de las cosas destacables de las redes sociales es que ahorita le haces presión a las autoridades entonces luego de ver que les recuerda todo lo que tienen que cumplir no debería de ser así realmente porque deben de cumplir lo que prometen y punto sin estar haciendo pero bueno y por otro lado en este tema del abastecimiento usted sabe Cindy Aviteri parqueó un poco de volquetas gente trabajando en las entradas de Guayaquil por aquí en Guayaquil no va a haber manifestaciones señoras y señores y al siguiente digo manifestaciones y bueno entonces ella se refirió muy déspota al servicio que están brindando nuestros hermanos ecuatorianos de la sierra en distribución de los productos de la sierra estamos hablando de las a ver hortalizas legumbres y otras cosas más que vienen de la sierra y ella dijo no me importa que no vengan de la sierra es la clásica como cuando decía Nebo decía esto no acuerdo esto es el poncho no sé qué estos indios del páramo les dijo qué bestia entonces la niña cindia la niña cindia dijo pues no me importa vamos a abrir la frontera y que vengan de Perú y luego de eso fueron muchos memes los que le sacaron de la caserita vendiendo vendiendo legumbres peruanos y un poco de cosas y eso no es lo peor lo peor es que ayer sacó como un spot publicitario que voy a buscarlo porque en serio si mientras lo busca vamos a escuchar así se abastece abriendo la frontera sur es el pedido que hice esta mañana que ingresen los alimentos desde la frontera sur así no necesitamos los alimentos que vienen desde la sierra y de esa manera podemos proteger la cadena alimenticia en la ciudad de Guayaquil ellos no nos quieren mandar alimentos se los compramos a otros sin ninguna restricción a otro país sin ninguna restricción sin cobrarles absolutamente nada que ingresen todos los alimentos que quieran ingresar ya está ya dijo a mí no me importa que vengan los productos de la sierra nosotros vamos a abrirle la frontera a otro país y que venga sin impuestos sin nada a mí no me importa la sierra eso fue lo que quiso decir así clarito si ustedes no nos quieren dar pues nosotros iremos a otro lado vamos a buscar a otro lado bueno ahora lo chistoso que le decía es que ayer sacó un spot y eso se hizo full viral por si acaso en nuestra página no sé cuánto alcanzó pero se alcanzó esos medio millón de reproducciones sí 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 claro que sí unos a favor otros en contra ya les digo nadie tiene las las mismas ideologías las mismas opiniones cada quien opina a su manera bueno lo que te decía ver y querida audiencia es que el día de ayer sacó un spot publicitario donde decía este fin de semana nuestros 45 mercados municipales vienen con yapa acércate compra con tranquilidad seguridad y con yapa imagínese o sea hasta donde tiene que llegar para tener la aceptación y justamente en campaña política ese es el show que hacen los políticos para llamar la atención se montan a caballo recorren besan niños se montan en motocicleta haciendo caballitos van a visitar los lugares más olvidados van a visitar los lugares que nunca visitaron sí 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 no se dejen engañar estimada audiencia ya vamos recuerde que entrando entrando más o menos después de esta fiesta del Carmen vamos a entrar a un proceso de programas dentro de Ciudad al Día donde vamos a estar haciendo reflexión de por qué quién elegir qué me conviene qué yo puedo decirle a él pues entrégame dame a ver tú me dijiste que me ibas a hacer esto dámelo porque yo te estoy pagando mi sueldo yo te estoy pagando tu sueldo perdón se acuerda que algo nos comentaba igual de las camisetas que es lo peor que puede hacer un político es el insulto que te dan una camiseta para comprarte un voto o sea es como decir mi voto no vale pero o mi voto vale una camiseta el resto no me importa es una cosa así pero ya estaremos en su momento reflexionando al respecto porque si es importantísimo saber el poder que tenemos nosotros como sociedad y el compromiso que los políticos tienen cuando llegan a su poder y no quejarse es que el antiguo me dejó esto aquí yo no puedo hacer nada como hacía Guillermo Lazo en su principio y como hacían todos los políticos que llegaron no es que el antiguo me dejó el gobierno endeudado y yo no puedo hacer nada pero para qué se meten si se casan con la viuda saben que la viuda tiene dos niños y tiene una finca que mantienen entonces ya la cogieron adelantada entonces lo mismo sucede con los políticos si se van a quejar así mejor no se metan a la política y relax no pero miren antes de iniciar y en campaña no mencionan todas estas cosas los errores pero ya cuando llegan a la casa pero cuando llegan y ven la casa desarreglada dicen no mamá no la quiero arreglar y es que tú la dejaste mi hermano la dejó desarreglada y por eso no la arreglaré entonces como sociedad comprendan de que estas excusas ilógicas de los políticos que te presentan de que encontraron la casa de cabeza que no sé qué no sé cuánto son cosas que ellos ya saben pero y se meten sabiendo lo que hay entonces ay pobrecito es que no sabía no sé qué no sé cuánto entonces sí sabía sí sabía y ellos tienen que darnos básicos agua energía recolección de acechos accesos accesos generales educación salud o sea son cosas que nosotros pagamos son básicos no nos están correctos son súper básicos no debemos de mendigar estas cosas al menos no deben de existir y ya hacer el trámite correcto o sea hacer el trámite solicito esto no sé qué no sé cuánto y las autoridades tienen que ver su agenda y completar ese proceso sabemos que es un poco difícil por temas económicos pero ya póngase en hacer hay recursos que recurso humano por ejemplo ya no tienen que invertir en más humanos ya existe recurso humano recursos tecnológicos y maquinaria existen entonces ya esa parte no tiene que invertirla entonces toda esta situación deben ustedes saberlo como sociedad que no tienen que mendigar ay qué gracias y comenzar a aplaudir como foca porque algo hizo el político no esos son trabajos normales que ellos tienen que hacer es como que a la chica secretaria de la oficina x o del banco le estés aplaudiendo ay qué bien me dio 100 dólares porque retiré o sea si aplaudes a esos políticos tienes que aplaudir también a la señora que te ay gracias caserita por haberme vendido una libra de tomate qué emoción me encanta que me haya vendido o sea comprendes bueno llégala llégala la lógica nomás y no estamos puntualizando de un político estamos hablando de la política en general por si acaso porque ya comienzan a estresarse por favor y bueno que seguimos hay otra cosa yo quería leerles un poquito sobre la parte de que les había quedado debiendo sobre esto de la muerte cruzada sobre cuál es la posibilidad de pero aquello si me gustaría pasar ese minutito que habla el asambleísta Fernando Villavicencio con respecto si bien él tiene muchos detractores tiene seguidores y un poco de cosas más pero lo que importa es el contenido que él dijo acá y es importantísimo haciendo una reflexión sobre este tema de la paralización y sobre la manifestación de quienes estaban ahí vamos a escuchar y luego reflexionamos sobre y luego analizamos sobre el tema de cómo está la muerte cruzada si pueblo ecuatoriano el gobierno del prófugo emitió 93 decretos de excepción o se olvidan de Dayuma o se olvidan cuando las tanquetas atropellaron trituraron mancillaron vulneraron violentaron al pueblo humilde indefenso de Dayuma o de Tundaime o compañero Salvador Quispe usted ya se olvidó como le trataron como un trapeador en las calles de Quito aquí hay que decirle a los ecuatorianos la verdad verdadera el movimiento indígena nació en los 80 la Conaye y lideró en los 90 la más grande y victoriosa jornada de lucha la marcha amazónica hacia Quito pero compatriotas y hermanos indígenas en aquella movilización había verso había consigna había diálogo jamás un acto de violencia jamás y así el movimiento indígena abrazó las causas más nobles y no solo las de ustedes la agenda que ustedes organizaron que organizamos juntos en los 90 con los sindicatos con los movimientos sociales es la misma agenda de ahora compañeros la misma agenda postergada por 40 años compañeros del movimiento indígena quienes respeto a las bases por supuesto a las bases por supuesto que ustedes fueron utilizados en todos los levantamientos como carne de cañón ustedes pusieron los heridos que calentaron la calle pusieron los muertos pusieron las lágrimas y no pusieron presidente correcto entonces la reflexión está buena independientemente de que tenga o no detractores y seguidores el asambleísta Fernando Villavicencio al respecto de cómo los hermanos campesinos hermanos indígenas son utilizados para generar plataformas políticas y bueno luego de todo este relajo ya Leonidas Giza decía pues a ver son 10 puntos presentados y luego dijo Leonidas Giza quiero que me cumpla con los 10 puntos y luego que el gobierno dice pues ya está bien te voy a cumplir con los 10 puntos estoy hablando nada más una retórica general ya Leonidas Giza dijo no quiero que este gobierno se vaya y ahí cuando Leonidas Giza comienza ya con este discurso comenzaron a pegarse las sanguijuelas así a comenzar a ver por qué por qué bando me voy porque decían pues el gobierno se va a caer entonces de qué lado de la balanza me voy y corrían para un lado de la balanza izquierda y corrían para el lado derecho de la balanza derecha y de ahí se genera el discurso de que muerte cruzada sacar al presidente del gobierno analicemos esa parte a ver qué tan posible qué tan posible hoy día a las 6 de la tarde va a sesionar el pleno de la asamblea bueno la bancada de UNES despertó con esta noticia de que ponen a disposición sus cargos y ya es oficial que solicitaron activar el artículo 130 numeral 2 de la constitución del Ecuador bueno por ahí pusieron sus tweets luego ya lo hicieron de manera oficial bueno de qué va este artículo pues dice que la asamblea puede destituir al presidente del Ecuador bajo las siguientes condiciones arrogarse funciones que no le competen y grave crisis política y conmoción interna son dos de las cosas por las que se podría destituir a un presidente y si por el contexto del paro nacional que vivimos los asambleístas le apuestan al numeral 2 es decir la conmoción interna o sea que me descuido y media hora chao lazo no no es así no más los asambleístas deben cumplir el siguiente procedimiento se necesitan al menos 46 firmas que si la tuvieron si se logra se llama a una sesión extraordinaria del pleno que será el día de hoy ya hasta ahí han cumplido con el paso 2 y se notifica al presidente del Ecuador que vaya a la sesión y ejerza su derecho a la defensa vamos a ver más adelante dice se abre el debate para que intervengan los asambleístas cerrado el debate se tienen hasta 3 días para resolver si se va o se queda el presidente y si quieren que se vaya a lazo se necesitan 92 votos y ya vimos que la bancada de izquierda democrática y la del partido social cristiano dijeron no apoyemos esto están con 70 y tantos votos la asamblea hasta ahí hasta ahí pero no tienen mayor bueno veamos hoy día qué pasa porque todo puede cambiar la aso tiene la facultad para disolver la asamblea nacional y con tan solo una firma de decreto ejecutivo no se necesita plazos ni nada así que si él quiere se puede adelantar a esto si siguen las amenazas aunque no creo que lo haga la verdad ya ha dicho que no ha sido demasiado en realidad ha sido demasiado digamos que corazoncito de madre por llamarlo de alguna forma y otros se reirán cuando escuchan lo que estoy diciendo pero ha sido muy suave en su actuar a eso me refiero entonces no pienso que llegue por ahí por ese lado claro que sí así que cualquiera de los dos dice podría perder su puesto pero bueno para que saquen a Guillermo Lazo como les dije es el trámite que les mencioné pero en cambio para disolver la asamblea solo con un decreto ejecutivo le dicen chao la verdad es que en ese sentido la escuelita no ahí declaramos en estado de emergencia la escuelita de la asamblea en ese sentido la verdad es que muy político se ve ya esta parte no es que se defienda no le veo como que quieran defender me van a disculpar las personas que son aliadas a UNES pero veo muy política esta parte no veo que haya un interés por defender el bien común de los ecuatorianos aunque ellos hayan dicho que sí ya hemos analizado en todo este proceso la asamblea y comienzan a jalarse los cabellos a echarse la culpa entre ellos a decir yo hice tú no yo hice tú no hiciste entonces no hay una política clara hacia el pueblo está relacionado al político más no a la política que es el servicio a la comunidad durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadandria.com Ciudad al Día FM hoy los acompañamos hasta las 8 de la mañana recordando que tenemos varias actividades más por realizar y preparar todo para la elección reina del carmen bueno en esta semana también el ministro de agricultura anunció que la uria costará un 50% menos vamos a escuchar lo que dijo es importante para los agricultores y ganaderos sobre todo para los pequeños quienes hemos enfocado nuestra gestión el presidente Lazo destinó 27 millones de dólares para subsidiar el 50% del costo de la uria beneficiaremos a más de 100 mil productores quienes desde el próximo julio podrán acceder a ese beneficio quienes quieren acceder deben estar registrados en los sistemas del MAC tenemos un listado de más de 2.300 asociaciones con alrededor de 100 mil personas que están registradas con los que trabajaremos en conjunto con las casas comerciales para que la uria les salga a la mitad de precio esto va a ayudar a los costos de producción bueno ya hay un problema porque te está diciendo que tienen que estar asociados y tienen que estar registrados el MAC pero la gente común la gente mortal que necesita esa uria y que no tiene plata pues vaya pregúntele si está registrado vaya y pregunte bueno el promedio más o menos de la uria según información está por 54 dólares más o menos aquí me están cortando la libertad de expresión o sea no quiere que yo me exprese no me he dejado hablar no si es verdad lo que usted dice muy cierto cuando ya se vuelve papel de requisitos pues si la gente no quiere es muy burocrático todo entonces complicado también ahí las personas estaban muy enojadas en ese sentido cuando vieron este video decían bueno entonces es lo mismo que nada pero ahí está es casi como el crédito ese que te dicen que te dan 5 mil dólares por el 1% pero anda a hacer el papeleo para que veas si no hasta el acta de defunción te piden y ya ay no terrible terrible bueno que más que se nos queda hoy elección reina del carmen nada más se ha trabajado arduamente para construir la cubierta en el sector de la plaza cívica el alcalde le llama centro de convenciones pero para que se convierta en un centro de convenciones le falta mucho tal vez tiene proyección y está bien entonces si tiene proyección de convertirse en un centro de convenciones va a canchampún pero por ahora es una cubierta en el sector de la plaza cívica y ahí se va a elegir a elegir a la nueva soberana esta noche nada más así que estar pendiente nosotros estaremos compartiendo nuestros compañeros periodistas de los medios de comunicación también estarán compartiendo información de aquello porque es un evento importantísimo para la comunidad carmense y luego de esto vendrán las fiestas religiosas que eso ya es un tema que abordaremos con tranquilidad y los fieles religiosos y devotos y amigos del padre Eneas Mauri están esperando ya que llegue el fin de este mes porque en el fin de este mes retorna a su ciudad ya lo extrañan al padre Eneas y cómo no cómo no extrañarlo bueno nosotros con esto creo que hemos dado en la medida de lo posible la información todo lo que aconteció si usted quiere ver todo lo que aconteció como esto este conflicto durante toda la semana puede ver visitar nuestra página de facebook ciudad al día y ahí podrá notar cómo tratamos de poner la mayoría de cosas no todo obviamente se nos escapó información pero ahí podrá encontrar ahí podrá encontrar cómo Quito estaba con de cabeza parecía parecía la guerra de Rusia parecía una guerra claro que con los edificios enteros un poco no todos destruidos pero el aire el aire el ambiente perdón se veía todo lleno de gas lacrimógeno y bombas por aquí bombas por allá personas sangrando personas muertas bueno terrible la situación que esperamos de todo corazón que esto cese ayer nos reportaba nuestro querido Carlito Falcones en Santo Domingo en el Super Maxi de Santo Domingo Super Maxi o Mega Maxi bueno uno de esos depende de donde combre su señor bueno es en Santo Domingo pero bueno Super Maxi bueno no hagamos publicidad oiga si eso le iba a decir ya silencio no haga la publicidad este nos comentaba que bueno nos enseñaba videos donde los estantes estaban vacíos no había cárnicos no había verduras no había casi nada incluso veíamos en un en un supermercado de Guayaquil que lo habían llenado todo con espárragos toda la parte de verduras lo habían llenado con espárragos porque no había otras verduras y nos comentaba Carlitos un dólar setenta y cinco un pedacito de brócoli un dólar setenta y cinco cuando costaba como veintitanto claro bueno sí algo así más o menos entonces no también ya o sea la especulación se les fue de las manos ya esperemos que sí sí incluso estaba la atención de que por ejemplo esta semana también no es que hubo escasez de gas en el Carmen pero según lo que analizaban las personas que compran gas permanentemente y cargaban un gas ahí hasta tres cuatro días en su carro dando vuelta porque no conseguían es de que los este quienes tienen gas en este proceso como ya les digo no hubo la inestabilidad existe todavía de que el gobierno lo tumbaran y cosas así prefieron guardar prefirieron guardar el gas decir no hay gas ahora para que si la otra semana la cosa sigue reventando pues yo puedo vender el gas ya a diez y veinte dólares y me voy a ganar tres veces más entonces ahí es cuando decimos pues ay caray por eso que no la viveza criolla por eso que no progresamos imagínate yo te decía yo te decía por qué no salimos como esas portadas que tienen los los religiosos que llegan a tocarte la puerta a tu casa donde está tu esposa tus hijos jugando un león un león ahí cerquita tuyo del fondo los pajaritos cantando un laguito o sea todo eso es posible si nosotros lo queremos conseguir pero no el bien no hay un bien común es mi bien personal lo que me llena a mí lo que me agrada a mí lo que me funciona a mí no importa con el resto o sea mientras yo esté bien no importa si tenga que pisotear a alguien más para poder llegar a donde estoy y ese no es el chiste por eso es que estamos así como estamos lamentablemente eso pasa también con varios de nuestros hermanos indígenas y hay personas que dicen que minimizan la lucha de nuestros hermanos pero a veces la minimizan desde sus comodidades desde su perspectiva de sus comodidades pues a ellos quizás puede que estén bien no les hace falta nada pero ahora vamos a visitar esas comunidades y a veces hasta agua les falta con eso les digo todo y bueno esa situación no solo se repite ahí para que no vayan a estar diciendo que yo estoy de un lado al otro eso también se repite aquí en Manaví aquí en Manaví tampoco hay agua campesinos vienen siendo los indígenas por cierto el barrio en Rocío no tiene agua repito barrio en Rocío no creo si hay agua no tiene agua decían que estaban haciendo una limpieza en el pozo por ahí cerca según dijeron pero no sabemos bueno no sé pero ya se imagina tengo 15 días y mañana no creo si ayer llovió no 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 nada que ver pero bueno 8 en punto sinceramente desde cuando no tiene agua me parece que ya una semana una semana 8 días 7 días 5 días 5 días bueno nos estamos retirando nosotros estaremos hoy transmitiendo Reina del Carmen así que estén atentos a nuestras redes sociales porque estaremos llevándole todos los pormenores gracias por habernos acompañado otro sábado más quizás hoy día estábamos un poquito cansaditos ahí entiendan comprenderán pero bueno nosotros seguimos igual informándoles informes a través de nuestras redes sociales estamos publicando todo lo que acontece a nivel nacional y también a nivel local un encebolladito de encebollados no sé quién nos va a auspiciar ese encebollado sí porque la verdad tengo hambre quiero un encebollado que me reviva con eso nos levantamos porque hay que hacer más actividades ya quisiera yo ir a la casa y descansar pero no hay que hacer más actividades esto es lo bonito de vivir de la comunicación al igual como usted está viviendo de su venta de productos diarios de salir a su carretita a vender de que ponen negocio en la esquina del barrio entonces nosotros también hacemos también ese sacrificio si bien estamos aquí tenemos un micrófono frente a nosotros en un espacio digamos que un poquito mayor acondicionado que el suyo pero también hacemos nuestro sacrificio y nuestro aporte a la sociedad como todos ustedes el campesino se levanta temprano a trabajar la tierra la ama de casa se levanta temprano a cuidar sus niños hoy hay catecismo entonces así sucesivamente cada uno ocupamos un lugar bonito dentro de este ecosistema llamado vida entonces todos somos importantes todos desde la persona la persona incluso que recoge tu basura es más importante que tú porque él está recogiendo tu basura la basura que tú no deberías de botar al piso oiga no renieguen que se va a poner viejito ya vámonos es que ya me da coraje con tanta gente que bota basura en la calle no vote basura por favor por favor en estas festividades sea consciente no vote basura ya quisiera ver el desfile el 3 de julio sin basura ay por dios por favor colabore ya no puedo soñar tanto ahí sí ya es como pedirle demasiado a la gente no claro siempre se puede siempre se puede realizar recomendación para el gobierno municipal por favor ponga botes de basura cosa que la gente es que no tengo donde votarla guarda en el bolsillo no es que es demasiado basura ahí está el bote de basura en la esquina así que sería buenísimo que el gobierno municipal coloque en ciertos sectores botes de basura para que en este desfile la gente por lo menos ahí está el bote de basura vota la basura ya algo es algo algo es algo dijo Francisco Hidalgo vámonos muchas gracias por estar con nosotros gracias por seguirnos a través de las plataformas sociales ya nos hemos despedido mucho pero así es la cosa el enamorado se despide mil veces y dice corta tú mi amor no corta tú no corta tú y así va y así se tiran todas las noches a Karencita le ha pasado porque se ríe no me hable de eso que me pongo a llorar así que mejor nos vamos choco semana cargada de actividades con Ciudadan y FM empezamos un buen fin de semana y así que le ha pasado y así que le ha pasado y así que le ha pasado